Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de este simulador Y vamos a continuar pues donde lo dejamos, ok? Vamos a ver si nos podemos subir algo Pide mucho Bueno, vamos a coger este Ah, no puedo, vale, 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 ahora mismo no puedo Vale, necesito cierta cantidad Eso si es que no nos podemos subir Vamos subiendo insomnio Y energía Perfecto Pues nada, vamos a continuar Aquí está nuestra mujercita No está de humor Creo que tenemos que darle comida para que esté de humor Vamos a ponerle algo en el frigo Ah si está de humor el próximo día Y necesitamos comer algo Como veis estamos muertos de hambre Pues nada Vamos que nos vamos El verga planet Nuestro antro A ver si lo convertimos en un buen local Lo primero que vamos a hacer es comer Vamos a comer algo Que si no Nos morimos de hambre chicos La policía, la policía Vale, viene el vagabundo Vamos a pagarle esto Porque si no no vamos a hacer lo de las minerías Lo del minero Y abrimos el verga planet Ok Vamos a abrir rápido Necesitamos hacer dinero Vale Esta es la corriente apagada Hay que encenderla Si no hay electricidad chicos Pues No podemos hacer el ordenador Está claro Y directamente abrimos Y de mientras Vamos pues Barriendo el local Y toda la pesca Mientras que vienen pues Clientes ¿No? A ver si hacemos un poco de Dinerito Vale, está limpio No hace falta limpiar nada chicos Necesitamos clientes El bate de bebol Muy útil Para los que Quieren robar Esto pasa a la temperatura ¿No? Caliente 32 grados Chaval Tenemos una solicitud Aceptamos Necesitamos pasta Chicos Tenemos aquí A Coco Liso Y a Flanders Y tenemos De pasta ¿Cuánto tenemos? Vamos a mirarlo de más cerca Vale 366 No está nada mal Lo que hay que tener en cuenta Que no se vayan sin pagar Ok No me fío Un pelo Tío Es que este es Tío Vin Diesel Es que es Vin Diesel Tío Tiene toda la cara Es increíble Es increíble Es increíble Tiene pinta De ladrón Tío Tiene pinta De ladrón El suelo Estos son unos puercos Tío No me hacen tirar las cosas Son unos puercos Un hombre legal El Vin Diesel Un hombre legal Vale Vale Perfecto No me fío de nadie Esto es un barrio De De delincuentes Le pego un palo Al que venga Vaya Y se comporte mal Está lloviendo Madre mía Vale Petición Aprobamos Bueno Ya están viendo aquí Cosas de mayores De 18 años No por No puedo cobrar así Tío Me tengo que salir Muchas gracias Vuelva pronto Quiero ver la reseña ¿Se pueden ver la reseña? Me encanta comentar mal ¿Qué hijo de puta? Tenemos otra Computera infectada Con virus Vale Y no tenemos antivirus A ver ¿Qué tenemos por aquí? En apps Vale Vamos a descargar un antivirus Y yo creo que no me voy a dormir ya Yo diría que sí Yo digo que sí chicos Que luego Me da la cosa Venga Fuera de ahí Vamos a dormir Nos vamos a dormir ¿Nos vemos algo? Que todavía podría estar un rato más Pero prefiero dormir Chicos Que está lloviendo En casitas Está muy bien jugando A la consola Vamos a echarnos Un simulator Un cyber cafe simulator ¿No? La mujer está por aquí A ver si está contenta Parece que no Hay comida en el frigo Ya te la has comido No, no se la come todavía Vamos a dormir Bueno chicos Ya ha pasado otro día A ver la mujer Si está contenta Ahora Bueno Está mejor Enviar trabajo Le he enviado el trabajo Perfecto Ok Pues vámonos A ver si nos trae la parienta Un poco de dinero Que nos ayude A ver si podemos comprar Algún sistema de minería Estaría bien ¿No? Que está vagabundo Amigo Hay un vagabundo Entre metiéndose En nuestro negocio Te haré un favor Si lo golpeas Por mí Dice Familia en camiseta De hombre ¿Vale? Siempre usa camiseta blanca Sin manga Y es calvo Ok O sea Si le pego un palo ¿Me das algo? Esto lo vamos a cerrar Vamos a buscar a ese hombre A ver Donde está Yo creo que es el Bindiesel Está allí ¿Crees este? ¡Bum! Hablar con mendigo Vale Lo hemos hecho bien ¿Dónde está mi amigo el mendigo? Allí va Dambaleándose Parece que está borrado Perdido Gracias amigo Te doy 200 dólares Por eso Perfecto Pues nada Maldita lluvia Vale Encendamos El interruptor Ahora voy a comer Que estoy muerto a hambre Y vamos a abrir Y ahora iré a por algo de comer Chicos Que no decaiga el hambre Que no hemos desayunado todavía Abrimos ¿Cuánto dinero tenemos? 816 A ver si hoy podemos comprar Algún sistema de minería Estaría bien Estaría muy bien Mientras llega un cliente Voy a por algo de comer Que tengo hambre Vale Perfecto Se ha ido la luz Que asco de sitio Vamos a ver si llegan clientes Necesito clientes Chicos A ver el antivirus ¿Dónde está el antivirus? Iniciar el escaneo Tenemos dos virus ¿No? Bueno que tenemos dos ordenadores conectados a la red Son las 12 y media de la mañana Y no ha llegado ningún cliente todavía Esto no es normal Queremos clientes Ahí vienen clientes Ese va para la recreativa Estupendo Ok Aquí ha llegado ya una notificación Aprobamos Bastante bien Este está viendo vídeos Hostia tío ¿Qué ha pasado? Hay que joderse tío Es que hay que joderse Mira un gilipollas de esto Que me ha puesto una bomba Es que tío Es que no es normal La de idiotas que hay aquí tío Pues nada Me han jodido el negocio O sea vale Vamos a ver Lo coloco todo Y continuamos Chicos Porque esto vale una locura Prácticamente todo colocado Me falta nada más Que la torre Funcionando Madre mía Madre mía No quieren que avance tío No quieren que avance No me quieren dejar Que compre el sistema de minería Ni nada Vale Tenemos un cliente El señor Bindiésel Ha aparecido en el edificio Perfecto Aprobamos Usted No tenga prisa No tenga prisa Que necesito el dinero No tenga prisa Que yo de momento Voy a ir fregando Para que el local Este limpito Y no os quejéis mucho Y me dejéis buena reseña Vale La luz Se ha ido a tomar por saco Como estoy viendo yo aquí Pues se ha caído Y la otra lámpara igual Vale La máquina se ha movido Ahí Perfecto Usted no tenga prisa Y págame por favor Que huela todo bien Eso es fundamental Para mi local Que huela todo muy bien A ver Cuánta pasta tenemos Vale No está mal Oh Se va sin pagar Eso no es así Señor Bindiésel Eso no es así Eso no es así Que tengo que comer Tengo que comer Necesito mantener Una familia Tengo esposa Pronto hijos Me encanta comentar mal Ok Ya tenemos Mil Ya podemos Creo Comprar Un sistema de minería No sé a cuánto está Pero creo que andará Por esa Cifra Quiero ver una cosa Vale Me puedo aumentar Energía Tío Mejor insomnio Que no mete tanto sueño A ver si me acuerdo Cómo se veía Ah vale Lo de la energía y eso Todavía me queda Puede ser Mientras juega y eso Voy a ir por un sistema De minería Chicos Creo Por dónde era Vale Por aquí Creo que es Perfecto Vale Esto vale En 500 Con una caja Y estos son Sistema de minería De bitcoin Más bueno Supongo Pues pillamos uno Y hasta luego Luca Era por aquí Todavía no me conozco Bien el barrio Ok Lo colocamos ahí mismo Y vale ¿Y esto cómo se pone? Vale Necesito un código Ok Aquí tenemos Lo de La minería DRVT5I DRVT5I Perfecto Me supongo Que ya estamos Minando Estupendo Bueno Cerramos Y está Mendigo Cerramos lo que hay Vamos a dormir No Estás apagón Me ha dado tiempo Me ha entretenido Mucho Con lo de la minería Chicos Pues nada Otro día más aquí La mujer no está Está curreleando Es una buena Madrugadora Ahora Ahora es así Ahora hay que comer Ahora hay que comer Vale Vamos a subirnos Insomnio Que se me da fatal Lo de No No dormir Insomnio Y energía Es lo que hay que Más subirse Vale Sobre todo Insomnio Poder estar más horas Trabajando Y ganando Un gatito Que bonito Pues nada Chicos Vamos Pa 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 Venga Vamos Vamos Necesitamos El dinero Vamos 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 Dinerito Dinerito Necesitamos Dinerito Abrimos Chicos Bueno El primer cliente Que no se va Perfecto Está jugando A las maquinitas Yo creo Que tendremos Que fregar un poco ¿No? Perfecto Cliente contento 34 Esto no me importa De los golpes Me importa De la cafetería No tenemos Todavía Vale Tenemos Una petición Aprobamos Y bueno Como no En mi local Se ve No por A diestro Y siniestro Ay que bien Se lo está pasando El cliente Que bien se lo está pasando Oh no Oh no Oh no No te lo está pasando Se me quema Se me quema La computadora Madre mía Vaya computadora De mierda De mierda Que se ha quemado Chavales Quiero saber Donde está Lo de los bitcoins Donde está eso Vale Tenemos una petición Vale Tenemos una solicitud Vale Quiere que Que se la renueve más Vale Tenemos 200 No 25 y pico Vale Ok Quiero Ver lo del bitcoin A ver donde Bitcoin Crypto Vale Está aquí Vale Aquí tenemos A como está El portafolio Bueno Está 38 No está Tan mal A ver Nos dan algo Si Nos han dado Dinero 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 Bueno Estoy súper contento Vale Tenemos una petición Para el pc Quien ha venido El hombre invisible En serio Yo creo que se han ido Sin pagar No lo sé Ha aparecido Una cosa muy rara Y ordenanza que ha encendido A ver A ver Que quiere El vagabundo A ver Hola amigo Escuché que La electricidad Se apaga Constantemente A estos cabrones Se le cierra deliberadamente La electricidad Para aceptar Soborno Si me ha dado Vale Le damos 200 Y se supone Que ya Pues No nos vamos a joder ¿No? Por eso se iba La electricidad Chicos Por eso se iba Porque no las apagan A cosas heches No hacen cortes de luz Menudos cabrones Sinvergüenzas Que guay ¿No chavales? Primer sistema De cristal Vale Esto es lo que vamos reuniendo Iremos consiguiendo Más aparatitos Para conseguir más pasta Ahora mismo Tenemos muy poco dinero Vale Petición Aprobamos Estupendo Y eso que vaya minando Que vaya minando Que vaya haciendo Dinerito bueno Dinerito fresco Chicos Eso que vaya minando A ver En el momento Que podamos Conseguir más O sea Mil más Pues vamos A por otro Cacharrito de esos Está clarísimo Oh no Me ha dado el apagón Estás Apagón Se me ha olvidado dormir Como siempre A ver Me puedo subir Ya Aquí Ok Vamos a meternos Uno más de energía De acuerdo La mujer ya está aquí Vamos a ver Moral cero O sea Que no va a trabajar Por lo menos Me ha dado dinero Por lo menos Me ha dado dinerete Es que no sé Si conviene Ponerle comida A la mujer aquí Para que trabaje Y me traiga Una milla de dinero No lo sé Si conviene Lo que realmente Conviene Son las Criptomonedas Y tenemos que conseguir Muchas máquinas De bitcoin Ok Eso es lo muy importante Viene el ascensor O no viene Voy a hacer un breve corte Chicos Y nos vemos En el Cybercafe Pues aquí estamos En nuestro Cyber Chicos Y mirad lo que ha pasado La pantalla Toma por culo No sé lo que ha pasado La mesa Todo Blast Bueno Menudo desastre Aquí parece que ha pasado Un terremoto Lo que no sé Si está esto Si Los danzas que han encendido O sea Gastándolo Gastándolo Toda la noche Chicos Y las reseñas Como siempre Negativas Y siempre me dicen Que están infectadas De virus Y le he pasado El antivirus Ya 500 veces Yo no sé Qué queréis Yo no sé Lo que quiere la gente En cuanto pillemos Más dinerete Bueno Ahora vamos a mirar Cómo está lo de las criptos Hay que poner Otro sistema de cripto Tenemos que pillar Alguna maquinilla más ¿Vale? Alguna maquinilla más De esta Tenemos que pillar Porque esa viene muy bien Ahí no se pueden ir Sin pagar Ahí tienen que echar El dinero Moneda tras moneda Ahí no se pueden ir Sin pagar ¿Vale? Tenemos 757 Ya nos queda poco ¿Ok? Vale Aceptamos la petición Tres horas Perfecto Quiere tres horitas Estupendito Vale Este ya se va Yo como soy un buen Jefe Pues me pongo a barrer Todo el local Y lo dejo impoluto Lo estoy intentando limpiar Lo mejor posible Es que se pone Debajo de De todos los sitios La mierda Tío Y es que no se ve Porque está debajo De los objetos Esto está muy mal hecho ¿Vale? Esto está mal hecho En este juego Eso no lo tenían Que haber hecho El bate de vivo Me gusta tener en la mano Porque esta persona Es capaz de irse sin pagar Porque lleva ya mucho rato Me deben mucha pasta Veremos a ver Ah Se va corriendo El hijo de puta ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Toma ¿Dónde vas? Ven para acá Ven para acá Te voy sin pagar Tú Sinvergüenza Sinvergüenza Que me debes mucha pasta Toma ¿Te ha gustado? Cuidado Que casi me da Toma Hostia Le he pegado Otro sin querer Toma Señores Yo le he pegado Sin querer Queriendo Oh Dios ¿Otro? Esto no puede ser Me ha pegado Hostia Que me está pegando No me puedo mover Me está pegando El hombre invisible Me ha pegado El hombre invisible Chicos Vale Este Le aceptamos La petición Porque si no Se va a ir Y necesito Ir a la tienda De segunda mano A ver Dónde estaba A ver Que yo vea Estamos en el Cyber Segunda mano Vale Tengo que bajar Hasta abajo Del todo Está cerca De mi casa Ok A ver si me da Tiempo Pues nada Pues nada amigo Me va a dar Un bate de béisbol Que me voy a llevar Ya Gracias Es que esto es muy útil Para los Putos ladrones Esto Que nada más En robar Ok Y si ya está Para terminar Este hombre Ya está Para terminar A ver Cuánta pasta Tenemos 900 y pico Ok Cuando me pague Este Creo que ya Tenemos Para Para comprar Otra máquina De bitcoins Otra máquina Minera A ver Cómo está Lo de la minería Dónde estaba Necesito pagar Facturas Ok Me tiene que pagar Este hombre Es generoso Es legal No generoso Legal Ok Cómo va esto Tengo 99 con algo Tío No puedo por poco Cómo va la script Bueno Están de caída Esta 36 Nada más No está mucho Ha bajado Vendemos todo Y ya tenemos Más de 1000 Pum Anda bastante pasta Esto conviene Conviene Bastante Chicos Vale Tenemos 53 Así que Este lo Aceptamos Tenemos Otra petición Y eso Que vaya Minando Que vaya Minando La probamos Y antes De hacer Más Nada Vamos Corriendo Por otra Maquinita Que creo Que tenemos Pasta A ver Si De sobra De sobra Voy por otra Maquinita De minar Este está Viendo No Por Lo dejamos Ahí Tranquilito Vamos Vamos Go 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 Por aquí No era He pasado Es por aquí Ya me sé Más o menos El camino Chavales Ay ay Dame Maquinita De minar Rica Que me la llevo Hasta luego Que esto Da mucha Pasta Esto Da mucha Pasta El Verga Planets Jeje Vale Lo activamos Y ya tenemos Dos chicos Vale Gracias No No me ha pagado ¿Qué lo hace Sin pagar A ti Yo me tiro Yo tres Gracias Es culpa Mía Pero ahora Le tengo que pegar Al palo A que pague Sus deudas Vale Perfecto Ya tenemos Dos chicos Ya tenemos Dos Lo que me ha aparecido Antes Tío Que me ha aparecido El hombre invisible Tío No lo entiendo Yo creo Que ya es Bastante Tarde Así que Nos vamos Ahí ya De aquí Vale Vamos a cerrar Ya Lo siento Por ti Teletavo Te dejo ahí Encerrado Que luego Me da El infornio Hasta luego Y eso sigue Minando Eso sigue Minando Chicos Ningún problema La esposa No está ¿Puedo dormir? Yo creo que sí ¿No? Perfecto Chicos Pues lo vamos a dejar aquí Y ya pues Seguimos el próximo día Chicos Si os está gustando Pues Apoya el vídeo a tope Ahí está la esposa Comentad Y nos vemos Pues en el próximo capítulo Del cibercafé A mí me están cantando Ahí estamos Minando a tope Hasta luego Chicos